Voy a ver si me sale este tutorial Ok, poner el balón en el piso Y dar dos pasos Y medio Ah caray Bueno, y medio Y luego dice golpear con la punta Y las agujetas Que raro, bueno, intentémoslo No Que onda bro, le pegaste horrible De donde aprendiste De este canal, ve sus videos No hermano Esto no te funcionará Ve todos los comentarios negativos que tiene Es cierto Checa lo que aprendí del canal de los titanes Y notarás el resultado Ok, enséñame Oh my god Wow, a partir de ahora pondré en práctica Todos los videos de este canal Hey amigos míos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy van a aprender A pegarle de una manera exquisita Deliciosa Seguro van a sorprender a los porteros rivales Con esta técnica envidiable Y estoy hablando de nada más Y nada menos Que de tres dedos Para muchos jugadores Es complicado Pero siguiendo estos pasos Seguro les saldrá Más sencillo Así que amigos míos Sin más por agregar Empecemos con este video Número 1 Distancia y colocación La distancia que vamos a tener con el balón Será de 3 a 5 metros Y empezaremos recorriendo la distancia Colocando nuestra pierna de apoyo A un costado del balón O sea Que esta pierna va a ser Con la que no vamos a hacer este tiro Y la posición que vamos a recorrer La distancia mencionada anteriormente Va a ser de manera diagonal Como se muestra en pantalla Si tu recorrido lo quieres hacer En forma recta También es válido Pero a mi parecer Este ya es un poquito más complicado Ya que son para jugadores Que le pegan excelente De tres dedos Así que si para ti Es fácil pegarle de esta manera Cualquiera de los dos recorridos Es el ideal para ti Número 2 Pegada al balón La posición de la que le vamos a pegar Al balón Va a ser en la parte inferior izquierda Para los que son diestros Pero si tu eres zurdo Le vas a pegar En la parte inferior derecha Este punto Es uno de los más importantes Ya que si no le pegamos De esta manera El balón no va a agarrar La curva que queremos Número 3 Parte externa Y posición Para que salga Este tiro Excelente Le vas a pegar Con la parte externa De tu pie dominante Para ser más claros Con el ejemplo Aquí tenemos Un tenis Vamos a dividirlo En dos partes Y esta es la parte Correcta Con la que le vamos A pegar Al balón Cuando hagamos El recorrido Hacia adelante Y estemos listos Para hacer el tiro Tenemos que colocar Nuestra pierna de apoyo A un costado Del balón Así como empezamos A recorrer Los pasos Hacia atrás También tenemos Que terminar En esta misma posición Ya cuando tengamos La pierna de apoyo A un lado Y sepamos Que le vamos a pegar Con la parte externa Vamos a hacer Nuestro pie Un poquito Hacia abajo Como lo están viendo Y lo doblaremos En forma de que Este pie Haga esta posición Como si viera Hacia el balón Este movimiento Debemos de hacerlo A la perfección Para que así Evitemos lesiones Y que esa comba Ese efecto Salga a la perfección Número 4 Posición del cuerpo Y salto La posición del cuerpo Para hacer este tiro Será bajar Un poco Nuestro centro de gravedad Para que así No quede tan recto Tu tranquilo Tu relajado Como si hicieras Un tiro normal Como un tip Que para mi Es importante Mencionarlo Es que al momento De hacer este tiro De tres dedos Hagamos un pequeño salto Hacia adelante Este brinco Nos va a beneficiar Para que tengamos Un mejor control De nuestro cuerpo Y podamos caer De manera correcta Al igual que el tiro Saldrá más potente De lo habitual Número 5 La práctica Como quinto Y último punto Es la práctica Recuerda No desesperarte Y nunca rendirte Si tienes uno O más balones Sácalos al campo Coloca obstáculos Y vete a practicar Para que así Mejores tu técnica Y tengas más oportunidades De hacer gol Con este tipo De tiros Recuerda que Los grandes jugadores Se quedan más horas Del entrenamiento Así que no hay excusas Y sigue el ejemplo De estos cracks Y bueno amigos Espero les haya servido Este maravilloso tutorial Ya saben que Si son de gran ayuda Para ustedes Déjenme su gran apoyo Su poderoso like Su suscripción Y también comenten En la parte de abajo Que otro tipo de contenido Quieren ver en este canal Mencionen también aquí En la parte de abajo Que jugador Es especialista En hacer este tipo de tiros Yo empiezo Para mí El jugador crack Que lo hace De maravilla Es Roberto Carlos Hasta aquí Vamos a dejar el tutorial Soy tu amigo El vecino Y nos vemos En un próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.